en cualquier parte de la... del escenario si no mal recuerdo, eh, aparte estoy diciendo pura pendejada pero no, no creo que ustedes vieron como nos acaba de seguir muy bien, yo creo que nuestra próxima misión va a ser acabar con ese maldito abuelo vamos a dejar que... eso ya damos una vez este güey es un maricón porque yo sé ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Eso! ¡Bien hecho, Pikmin! ¡Excelente! ¡Muy bien trabado con Pikmin! ¡Los felicito! no recuerdo si ya obtuvimos una parte de la nave en este momento pero... necesito 15 Pikmin amarillos lo más es que... dame 11 ¡Ah, sí es cierto! ¡Pero no me gustan Pikmin! ¡Ah, no, y esto me va para más cuando se van a perder, dieron los clientes son 11 Pikmin amarillos bueno, cuando se metan en la chica derecha Miren, uno azul se quedó ahí A ver si no te comen ahorita por güey Subir por aquí Porque la neta ese güey no me da nada de confianza También te voy a esconder Por otro lado Ahí está Creo que esté bueno si puedo subir Estas cosas lo difícil es realmente Que no se caiga ni un picnic Ahí siempre se caen los malditos Lo bueno aquí fue que se quedaron cuatro de este lado No, también se cayeron Ah, una de Piense ahí No vuelve a subir No se baje No, 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 no Ay Es que la neta ni siquiera me acuerdo Cuántos son los pingüineros para Nunca me acuerdo Siempre digo que son quince o diez Creo que siempre me llevo veinte Por si las dudas Este es un lugar tan chiquito Para pasar Si tienes que tener Así que mucha Precisión Entonces creo que son todos He encontrado mi lámpara UV El problema que he estado teniendo con las luces Ya no va a ser un problema Muy bien Yo creo Que después de esta pieza Vamos a volver a guardar todos los pingüineros No, miren si quedaron los ahí Ahorita voy por ellos Ay, güey, esa pieza no me acuerdo cual es Vamos a ir por esta Por la de Estas dos las vamos a dejar Para el día que sigue Ah, ya sé que es Y esta para el último día En realidad No es difícil Pero La neta No No tengo ganas de ir por ella ahorita Creo que ahorita quiero Tratar de hacer Es que Es que Es que Es que Por la pieza de la nave De De la Puerta café Pero Quiero ver si pueden evitar Las catarinas Irse por este camino Que igual sería un camino largo Pero La verdad yo creo que Es preferible eso A tener que estar Combatiendo con esas catarinas negras Que ahora sí son De los más difíciles Si se han visto Creo que son los que más nos han Entre las ranas Y esos son los que más nos han matado Pigment No creo que hay un glitch En el que se pueden comer Los que no tomaban Los abandonarían Pero Están estas madres ¿No? 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 ¡Vamos a ganar uno! Según yo que hay más Miren ahora no hubo He encontrado mi asiento de piloto Una vez que lo instale Pues va a estar todo en orden Ahora cada vez mi nave se ve cada vez más como una nave Pues qué bueno que animal se emocione Porque tiene su cojín todo reventado Pero sí, sí es bueno, qué bueno por él, la verdad Me alegro por él Solo espero que los primi nos estén yendo por donde están las catarinas No abría su puerta por nada, no, sí se van a ir por acá Ay, qué bueno, porque la verdad sí tenía un poco Sí tenía el pendiente Yo creo que ahorita vamos a aprovechar que estos están trabajando para sacar un poco de néctar Vamos a ver Hoy tenemos que ir por los primi nos están perdidos Los primi por favor, consúrense Ya tenemos un poquito más de Picnic con Flor También por lo que veo aumentó un poquito La población de Picnic que hemos dejado tan madreada De las almas esas Y bueno Es que ya no tendremos que competir con ellas 26 de 30 partes Solo nos faltan 4 partes más De las cuales 3 están en esta región Muy bien, vamos a guardar estos Si ya subieron, que bueno Ahorita Deberíamos ver con si están perdidos Solo son 3 Los coles yo digo que todos están ahí Uh, hay otro allá Ah, tenemos 3 flores de pecado Con el otro Igual hasta nos quedan cerrados Corre, piquen, que bueno que tienes Flor, corre, 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 corre Nunca me he fijado si los piquen con Flor También se caen Si alguien en el video lo ve Pues tenía bien que lo comentara Porque la verdad Nunca me he puesto Nunca he puesto atención a eso Ese güey está trabajando ahí Acabará Vamos a ver Pues lleva un muy buen trabajo, eh Para haber sido solo uno Oye Oye, oye Pikmin ¿No te pareció un trabajo un poco solitario Que necesitabas más, este Pues más personal ¿Has necesitabas más gente para llevar a cabo Esa gran rama que acabas de construir? Oye, lo siento Tu suero se fue a la goma Y como se ve el piquen de ahí Se ve pa' la madre ¡Tarí! Esas malditas Bichos Si se ven como todos intensos, eh Se ve muy cruel Cuando esos malditos matan a algún piquen Tres índices Al impacto de la nave Solo falta para encontrar Cuatro partes más El delfín casi está completamente reconstruida Y aparte En un muy poco tiempo Pero aún así No debo tener una bandera En mi búsqueda Todavía no he recuperado Todas las piezas Y no me rendiré Estoy seguro Que alguna de las payepinas Las piezas no son absolutamente necesarias Pero me gusta Y ya ¡Borren de su último! Estoy seguro Que no todas las piezas de Minabas Son completamente necesarias Ya casi puedo ver a mi familia sorriendo Pues bueno Damaro televidentes Este ha sido el día 13 Así Lo oyen bien 13 De la aventura de Pikmin Ya casi acabamos Como acaban de ver Y ya solo nos faltan cuatro partes De las cuales Tres están en esta región Regalen un like Un comentario Un favorito Lo que ustedes quieran Para estar apoyando a este canal Y a mi que soy Damaro Muchísimas gracias Nos vemos Bye